Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, se produce un accidente donde se ve involucrado un motorista. A continuación, nuestro corresponsal Carlos Pérez nos amplía la información. Periodista perdió la vida durante un accidente de tránsito al ser atropellado en el kilómetro 14 de la ruta hacia el Pacífico esta madrugada. Se trata del comunicador Luis Alfredo Bautista, de 38 años, quien trabajaba para Prensa Libre. Por causas no establecidas, fue atropellado cuando viajaba en su motocicleta por un automovilista. El conductor del vehículo fue consignado por la Policía Nacional Civil y llevado al juzgado, respectivamente se esclarece el suceso.